Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo en su formato audiovisual y hoy a diferencia de otras entregas vamos a estar hablando del deporte de los puños y es que en cuanto a la conferencia internacional, Cuba asiste por supuesto que el boxeo siempre se espera que sea el boxeo insignia y esto lo canseamos todos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues bien esta semana aconteció una novela muy relacionada, o sea, con los Juegos Olímpicos y es que el pugui Alejandro Oclaro, exponente de los 51 cromos, se convirtió en el cuarto boxeador clasificado a esta cita estival. Bueno, Alejandro Oclaro no por gustos bronce mundial, pues él superó a Juregen Martínez el codiciado pugui colombiano. Juregen que para nadie es un desconocido, recordemos que había sido subcampeón olímpico en Río de Janeiro en 2016 y es la primera vez que cae derrotado ante un cubano. Así Alejandro Oclaro, bueno, aumentó la armada cubana rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Yo quería acotar que otros pugiles también de nuestro país, bueno, participaron en este torneo proolímpico de uso al CISI unitaria. Ellos fueron Elisandri Álvarez, Fernando Arzola, Jorge Cuellar, o sea, todos con muy buenas credenciales, así como en el sector femenino. Bueno, Lennis Cala, esa muy recordada por su histórica plata en los Juegos Centroamericanos y también Jacqueline Stornel. De todos modos, ya lo decía, Alejandro Oclaro es el cuarto clasificado, pues otros pugiles hicieron el grado. Ellos fueron los bicampeones olímpicos Julio César Lacruz y Arlen López y también el plateado mundial Saiderurta. Ellos lo consiguieron estos cupos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Quería contar algo más que de todos modos hay otra oportunidad para otros pugilistas cubanos, pues queda un clasificatorio en Tailandia aproximadamente a finales de mayo, principios de junio, creo que es del 23 de mayo al 3 de junio. Quería ahora compartir otras novedades pues a la par de este torneo proolímpico de uso al CISI también que aconteció en Serbia, Montenegro, el Campeonato Mundial Juvenil, donde los pugiles cubanos de esta categoría, bueno, consiguieron tres medallas de oro para ocupar el segundo lugar. Muy destacable la actuación de Yuri Niel Abreu, este pugil villaclareño que estuvo entre esos títulos pero además también, bueno, consiguió ser el más técnico del evento. Incluso superó por votación unánime de los jueces en esa final 5 a 0 a su rival, un representante de la India. Ahora yo me despido con una noticia menos halagüeña bastante lamentable y es que en esta semana también, bueno, tuvimos que decir adiós a una gloria del deporte cubano y del boxeo en general, en este caso Emilio Correa, quien ha sido muy recortado por ser ese titular, ese oro histórico que logró en los Juegos Olímpicos de Munich 1972. La noticia, bueno, el atleta retirado prácticamente ya había cumplido los 71 años, esto conmovió a todas las autoridades del deporte cubano, el presidente del INDE, también el presidente del Comité Olímpico Cubano, que manifestaron sus condolencias a sus redes sociales institucionales del pueblo cubano de modo general. Emilio había logrado una estela de triunfo, ya mencionaba sobre el cuadrilátero la más importante de ese oro en Munich 1972, pero también subió a los más altos del podio del campeonato mundial de La Habana 1974, muy recortado por la presencia de Fidel Castro, además de también titularse en los Juegos Panamericanos de Cali en 1972. Desde el punto deportivo, el homenaje a este grande del boxeo y del deporte cubano de modo general, nuestras condolencias. Yo desde ya les anuncio que sobre Emilio Correa tendremos una entrega un poco más grande sobre su vida, un trabajo quizás un poco más explicativo en Cuba y debate. Próximamente sacaremos en el punto deportivo, en su versión postca, por supuesto un análisis, comentarios sobre la sesenta de serie nacional de hoy, yo sé que usted lo está esperando, pues ya han avanzado, están avanzando las segundas subseries y esto por supuesto siempre genera muchísima polémica, así como yo los espero en otra entrega en el punto deportivo, en su versión audiovisual, donde por supuesto habrá sorpresas.